Oiga, la vaca. ¿Cómo le hacen a vaca, Claudia? Le da pena. Yo le puedo hacer. A ver. Algo parecido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien. Bien, ma. De verdad. Siempre enfermita. Sí, siempre lo mismo. Sí, verdad. No me compó. ¿Y hoy no la han venido a cuidar? No. Hoy no vendí. ¿Y cómo hizo con el almuerzo? Ah, este. Un pesito queso comí. Y una tortilla. Y una tortilla. Queso comí de almuerzo. Sí, le cuesta, ¿verdad? Sí, me cuesta bastante, me cuesta. ¿Y ya lavó? No, él no la ve. ¿Hoy no lavó? No, él no la ve. Ya día la tengo. Antier, padre, que la veas. Con dificultad. ¿Lava en la madrugada? La madrugada la hago yo. Ajá. Para echarle bastante agua a la ropa. A esa hora cae agua. A esa hora cae agua. A esa hora cae, cae de la una y se va a las cinco. Ay, no, que cuesta con el agua. Ya veis, me levanto como a las tres. Agarro agua y en la misma y la lavo. Ajá. 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 Comé poquita la ropa que me sale. Sí, solo la suya. Sí, solo la suya. Solo la mía, prácticamente. Estoy ligarito la lavo. Y ya la pongo allí guintadita. Ya cuando vea que el señor viene a comer a las diez, ya él me la tiene. Ajá. Porque vea bien ahí como a las diez o a las nueve. Ya tarde viene a veces la vedero. Pero ya para entender la ropa no puedo entender. ¿Toda su ropa usted la lava? Sí, yo la lavo. ¿Y la limpieza quién la hace? No. ¿Usted no puede barrer? No, ni limpieza, nada. No puedo barrer. ¿Pero traste sí puede lavar, así como lava ropa? Claro. Pero sí, como lo llevan para allá. Ah. Pero yo llevar algo acá y decir que lo voy a llevar igual lavar. Lavarlo así, pero que estén en el lugar. Que estén allí en el lugar. Sí, sí, en el puesto. Para ir a traerlo y yo no puedo. No puedo. ¿Pero ir al baño puede hasta allá? Porque le queda lejos. Agarrándome de las pistas. Ajá. Porque hay para allá. ¿Esas cuerdas que le han puesto? Para el baño. ¿Le han puesto también? Sí, hay pistas para ir al baño. Qué buen vecino tiene. Porque él se las ha puesto, ¿verdad? No, este, mi hijo me las dejó ya puestas. Ah, esta su hijo se las dejó. Me las dejó ya puestas. Ajá. Pero ya él y mi sobrino, el mundo que estén en silla rueda, me las reforzó. Porque él todavía no está bien en silla rueda. Tiene dos años de estar en silla rueda, mi sobrino. También. ¿Y a él qué le pasó? Él como es de cemento, él me lo hizo. ¿Qué tiene su sobrino? Y él se, como venía en una moto y se extintó, se durmió quizá. ¿Qué barbaridad? Enante nos mató, enante está vivo todavía. ¿Le llueve sobre mojado usted? Sí, pero gracias a Dios ahí está. Y él me la, le ayudó a la señora por se reforzó el mejor bolado. ¿Y cuántos años tiene su sobrino? Él decía de ruedas. Él parece que tiene 26 años ya. Pobrecito, ¿verdad? Y el trabajo venía. Y es que es bien peligroso andar en motocicleta ahora. Sí, él vendía la moto mejor. Pues sí, pero ¿ya ahora para qué? Ya quedó en silla de ruedas el pobre. Ya en silla de ruedas. Ajá, ya el mal está hecho, digamos. Sí. Ay, no. Qué triste. O sea que él le ayuda aquí, ¿verdad? Un poquito a arreglar. Sí, él me ayudó porque él antes de estar en la silla de ruedas me hizo el césimo. Pobrecito, ¿verdad? Y él también está mal. Sí, está mal. Pero hoy, gracias a Dios, así va a trabajar. ¿En silla de ruedas? Ajá. Y no en la silla de ruedas, solo en oficina. Ah, en oficina. Ajá, aquí trabaja él. Vaya, al menos. Sería injusto que le quiten el trabajo. Y él cuando le pasó eso, tronjar venía. Ah, pobrecita. De tronjar venía cuando le pasó eso. O sea que él ya no va a volver a caminar. Él dice que sí, sí, porque morió en terapia. Ya se enteraba. Ajá. ¿Y hace cuánto fue eso? Creo que dos años hace. ¿Dos años? Ajá. En diciembre va a gustar tres años. Este diciembre que viene. Ajá. Va a gustar tres años ya. ¿Él vive cerca? Allá. Ya queda por la tienda, vive. Ajá. Por ahí. Vaya, qué bien que se lleve bien con usted. Ajá. Sí, lo único que como yo, hasta lo que me lleven, o que venga él, que lo traiga, lo puede mover. Ajá. Como ya no, yo no puedo caminar ni hierba. ¿Y usted no tiene silla de ruedas? Como no, allá la tengo. Ah, que está allá. Ah, vaya. Ajá. ¿Y una andadera no tiene? Como no, pero hasta allá adentro la tengo. Durante de... ¿Y por qué no la tiene acá? No puede usarlas, le hace estorbo. No, porque como para subir ahí, por ahí la tengo allá. Ajá. Me sirve, ya cuando como en la noche me levanto. Sí, tiene razón. Tengo las... Allá adentro le sirve. Y aquí afuera tiene las cuerdas estas. Ah, y aquí afuera tengo las pitas. Ajá. Ya, ya me sirve con la noche que me levanto a orinar. Sí, bien que avalian hecho los caminos, miren. Para allá, para acá. Para el baño. Allá, si gusta, voy a ver ahí hasta la... Vamos a ver. Para el baño. Si usted ahí quédese sentadita, porque a usted le cuesta. Vamos a ver lo que dice ella. Y ella lava, mire. Pero aquí cae agua. Un día, 100 días, ¿no? Ah, aquí tiene lo que ella dice, las cuerdas, ¿ves? Hasta el baño llegan. Ay, no, qué terrible, ¿verdad? Está bien triste. Sí, pobrecita. Aquel día ella nos hizo una demostración de cómo caminaba, agarrándose de las cuerdas. Le cuesta bastante. Sí. Ah, eso es bastante difícil, ¿verdad? Está ahí triste, porque no tener a nadie que le ayude aún. Sí. Estar solita. Sí, porque el único hijo de ella murió en un accidente. Se cayó de un bus. Un día hasta ahí alcancé a llegar. Sí. Ya hasta ahí alcancé a llegar. Ya no alcanzó a llegar al baño. Y yo se van de noche. Sí, me agarró un dolor de estómago. Y yo estaba yo, como yo solita. Sí. Entonces me fui por la pista. Que nomás hasta ahí alcancé a llegar allí. Andá está entregando allí. Ahí. Allí nomás me quedé. Hágase tu voluntad. Sí. Y por el lado de adentro de su cuarto no le quedaría bien una puerta para que quede más accesible al baño. Bien, sí. Ahí estaba pensando yo para pasar para el baño. Muy lejos le queda el baño. Muy lejos está. Me la manca si no voy al baño. Uy, pero tome bastante agua. Sí, toma agua. Aunque sea aquí, mire, tenga un cumbo, un balde. Un guacal, en último caso. Pues sí. Y se pone la toalla aquí en la cara para que nadie la vera. Y se hace ahí. No, pues sí, ¿verdad? Es comprensible. No puede ir hasta allá. Pues sí, solo se tapa los ojitos así, ven. Para no ver. Pues sí. Para que no vea a nadie. Bueno, primeramente Dios, personas de buen corazón nos apoyen para ayudarle, ¿verdad, señora Lilian? Porque ahorita pues nada más le traemos 50 dólares que le envía la señora Yolanda. Por acá nosotros se los vamos a entregar. Sabemos que no es mucho, pero le van a servir bastante. Sí. Aquí está. Es que fíjese que no le compramos una despensa porque se le vería poquito, con 50 dólares, ¿verdad? En cambio, si lo damos en efectivo, usted sabe qué puede hacer con ellos. Sí. Aquí en la tienda o cualquier cosa. Gracias por esta ayuda. Es bastante para mí porque no tenía nada. Y yo ya voy a poder comprar mis cosas que me hacían falta. Y gracias a Dios, me lo bendiga, semana Yolanda. Estoy muy agradecida con usted porque por esto que me envían. Bien agradecida la señora Lilian, ¿verdad? Bien agradecida la señora Lilian, ¿verdad? Sí, gracias. Porque muchos pueden pensar que 50 dólares pues es poquito, ¿verdad? Pero para mí es bastante. Para mí es bastante. Sí, es bastante. Igual nosotros sabíamos que esos 50 dólares eran mejor dárselos en efectivo para que usted vea qué cosas le hacen falta aquí en casita. Sí, sí, si le faltan jamón y leí. Pues ya la va a comprar. Ya lo voy a mandar a comprar. Sí. Sí, es mejor, ¿verdad? Yo digo que es 50 dólares. Aquí, pues, aquí es un poquito he comprado que se trae. Y en cambio, si se lo dábamos a usted, usted ya ve lo que le hace falta, lo compra, ¿verdad? Sí. Usted, la verdad, usted sabe qué es lo que necesita. Sí, así es. Ajá. Y para mí es una gran ayuda. Pues yo también estoy muy agradecida aquí con la niña Yolanda que le haya ayudado a usar, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Y yo también estoy agradecida con él. Sí, primero Dios haiga alguna persona, ¿verdad? Sí. De buen corazón que le quieran apoyar a usted y seguirle ayudando. Sí. Porque la verdad es un caso bastante triste, ¿verdad? Sí. Sí, triste. Bien conmovedo. Sí. Y es difícil porque a veces uno quisiera ayudar, ¿verdad? Sí. Pero no podemos ayudar con tanto. Sí. Tanto caso que tenemos. Bueno, cocinar, yo lo más fácil. A ver, ¿cómo es queso o crema? Ajá. Ajá. O sopa de vaso, me imagino. No, lo que más me gusta es la sopa de bolsa. Ajá. Ah, sopa de bolsa, todo eso. Ajá. Deja, compro. Y más económicas. Ajá. Deja, compro, a ver. Ajá. Un día vamos a entrevistar a ese señor. Le ayuda a la otra señora, me ayuda a mí y a la sienta. No, al menos allá no me llama, les ayudo a ella. Ajá. También allí estuvo, entre ellas. Así dicen que ese señor acá en el campo es bien reconocido. Ha cuidado a bastantes enfermos, ¿verdad? Sí, aquí sí. Hasta que mueran los cuido. Sí. Sí. Ya nos vamos, señora Lilia. Vaya, pues, ahí todos las bendigas. Gracias por todo lo que me trajeron. Bueno, cuídense. Adiós las bendigas, gracias igual. Bueno, adiós. Adiós. Que lo vaya bien. Gracias. Gracias.